Solomon Kane, el cazador de demonios, se estrenó en el año 2009, en aquel momento donde ciertas películas de espada y hechicería volvieron a surgir. Años atrás se llevaba a cabo El Señor de los Anillos y esta película intentó replicar su éxito y también llevar a cabo su gran trilogía. Pero después del pobre recibimiento por parte del público, El Cazador de Demonios quedó casi en el olvido, o al menos su adaptación cinematográfica. En este video vamos a estar recordando de qué trató la película y conociendo el por qué le fue tan mal, y también descubriendo si hay alguna posibilidad de una secuela. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood, sin más que decir, empecemos. La película comienza en el norte de África en el año 1600, y a través de Solomon Kane conocemos que en aquel tiempo el mundo estaba sumergido en la maldad y la hechicería. Pero el único que comenzó a desafiar todo lo establecido fue Solomon, aunque según la historia todo era para su propio beneficio. Este guerrero no solamente era hábil con la espada y las pistolas, sino también poseía un gran conocimiento de hechicería. Al frente de un numeroso grupo de piratas, el Trotamundo inglés fue abriéndose camino al Salón del Trono donde se encontraría con el Gran Botín. Pero cuando ingresó al castillo, los soldados se encontraron con una fuerza desconocida para ellos hasta ese momento. A través de grandes espejos, unas entidades demoníacas salieron y acabaron con todos ellos, siendo Solomon el único sobreviviente. Luego vemos al cazador finalmente en la sala del trono. Frente a él había muchísimo oro y a un costado yacía el cuerpo muerto del rey. Pero en un instante donde Solomon creía que todos sus problemas estaban resueltos, el frío se apoderó del lugar y la oscuridad se hizo presente. De la boca de unas antiguas estatuas comenzaron a surgir espíritus demoníacos y juntos dieron vida al cobrador del diablo. Este ser con su rostro entre las sombras le dijo a Solomon que venía a buscar su alma, ya que había hecho un pacto y debía pagar. Hiciste un pacto y el precio es tu alma, tu vida, masacres y ambición. ¡Ha terminado! Luego con una inmensa espada de fuego se dispuso a decapitar al cazador, pero Kane tomó coraje y detuvo el ataque. Y reafirmando que Dios lo protegía, se lanzó por una de las ventanas del castillo, logrando escapar casi sano y salvo del demonio. Después la película nos traslada a una iglesia de Inglaterra, un año después del encuentro de Kane con el cobrador del diablo. Allí nos encontramos con un Kane bastante diferente, uno que había abandonado la guerra y ahora caminaba por el camino de la paz. También veíamos que en su cuerpo llevaba tatuado diferentes frases y símbolos, que lo protegían de los demonios y su decisión de abandonar la violencia era otra de las armas que lo protegían del diablo. Pero después de que el caos llegó al lugar, uno de los sacerdotes tomó la decisión de echar a Kane ya que creía que todo era culpa suya. También nos enteramos de que el cazador venía de una familia bastante importante en Occidente, a la que el sacerdote lo animaba a volver. Ya he renunciado a mi maldad, también a mi poder. Yo sé que así es, pero su destino no está aquí con nosotros. De esta forma, Solomon emprendió nuevamente su viaje y a medida que avanzaba se encontró con la triste imagen del terror en el que el mundo estaba sumergido. Y lejos de la paz que él buscaba, se encontró con unos delincuentes que intentaron asaltarlo. Y aprovechándose del voto de paz de Kane, le dieron una buena paliza y lo dejaron inconsciente en el suelo. En ese momento, la película nos presenta un flashback de la infancia de Kane y conocemos que él era hijo de un rey, interpretado por el maestro Max von Sydow, que a la vez tenía un hermano malvado llamado Marcus. El rey quería que Marcus fuese su sucesor y que Kane se convirtiera en un monje. Pero el cazador decidió irse sin importarle que su padre lo desheredara. Al poco tiempo, Kane vuelve en sí y se encuentra con una familia que lo había auxiliado y lo invitaron a unirse a ellos. La hospitalidad de estas personas comienzan a forjar el carácter de Solomon, quien empieza cada vez más a alejarse de aquel guerrero que amaba la violencia. Sin embargo, en medio de una charla, Kane confiesa que nunca había estado más a gusto que en medio de una batalla. Si bien el deseo de estar en combate era grande, por otro lado, el temor a que el diablo se quedara con su alma lo reprimía. Después, mientras Solomon dormía, los recuerdos de su infancia volvieron a torturarlo. Allí, la historia continuó luego de que se fuera del castillo y nos encontramos con una escena donde Kane se enfrentaba a su hermano para defender a una mujer. Pero este enfrentamiento terminó bastante mal y luego de que Marcus cortara el rostro de Kane, el cazador terminó empujándolo, haciéndolo que su hermano cayera de un precipicio y aparentemente muriera. También en este refugio que encontró en aquella familia viajera, tenemos al padre de la familia llamado William, quien vendría a ser un personaje clave para reforzar ciertos puntos en cuanto al voto de paz que había adoptado Kane. Su personalidad conciliadora lo animaba a seguir por aquel camino y no desviarse, y también le brindó su apoyo incondicional y hasta parecía ser más misericordioso que los sacerdotes que terminaron echando al cazador de la iglesia. Pero aquel momento de armonía en el que todos nuestros personajes se encontraban se ve atravesada por la imagen de la destrucción nuevamente. En el camino se encuentran con una aldea arrasada y todos los habitantes muertos. Kane se da cuenta que los habitantes habían intentado quemar a una bruja, pero ésta se había liberado y los había matado a todos. También entre los muertos hallaron a una pequeña niña que había sobrevivido y rápidamente le dieron auxilio. Pero durante la noche, a la orilla de una cálida fogata, el cazador se da cuenta que la niña se comportaba de una manera bastante extraña, y luego de que se opusiera a decir unas plegarias, le entrega un collar con una cruz para que la usase como protección. Allí la niña toma la mano de Meredith, la hija de William, y le dice que es a ella quien buscaba, y después pasa a adaptar su verdadera forma y nos damos cuenta que la bruja que había escapado era ella. Luego de esto se lanza sobre Solomon y le repite que el diablo lo estaba esperando para luego escaparse. En paralelo nos encontramos con otra aldea siendo atacada. Allí descubrimos un extraño guerrero con una máscara que sometía con su magia a aquellos que anteriormente habían asaltado a Cain. Este misterioso guerrero usaba la hechicería y servía al rey Malaquías, quien era el responsable de todas las masacres en el lugar. Al poco tiempo, los soldados del rey llegan al campamento de Cain y capturan a Meredith. Matan al hijo mayor, reducen a los padres y toman como rehén al hijo menor. El guerrero enmascarado se encuentra cara a cara con Solomon, pero este le ruega que liberara al niño. Pero aquel enmascarado habla por medio de uno de sus súbditos y lo invita a matarlo. Aún así, Cain reafirma que es un hombre de paz y el niño termina siendo degollado delante de todos. Solomon queda en shock y preguntándole a Dios qué era lo que necesitaba de él, decide volver al ruedo y la masacre comienza. La ira contenida es desatada después de ver morir al niño y vemos como Cain arrasa con la mayoría de los soldados. Pero en medio del combate, Meredith es raptada y llevada frente al rey y William pierde la vida. Aún así, Solomon le había hecho una promesa a William que iría tras su hija y la rejataría. A partir de ahí, volvemos a ver al cazador más cerca de lo que vimos al inicio de la película, pero con una actitud diferente. Ahora nuevos valores lo gobernaban y la ambición de poder y riquezas habían quedado de lado. En medio de una nueva misión, se va topando con diferentes lugares víctimas de la mano del despidado rey Malaquías. Hasta que una noche llega a un monasterio abandonado y luego de intentar decir una plegaria, se encuentra con un sacerdote. Este le cuenta que los soldados de Malaquías intentaban conquistar el mundo. También le contó que Malaquías era un servidor del diablo y que tenía a su lado a aquel guerrero enmascarado para hacer cumplir su voluntad. Pero luego de que Solomon creía que había encontrado un aliado, el sacerdote lo termina empujando a un sótano donde ocultaba a unas extrañas personas que habían sido infectadas por el demonio. Aún así, Kane logra escapar y cuando sale, se vuelve a encontrar con aquellos criminales que lo habían asaltado alguna vez. Pero en aquella oportunidad, el cazador estaba bajo el voto de paz. Por lo tanto, ahora libre de su promesa, se dedicó a impartir venganza. En ese enfrentamiento, uno de los soldados de Malaquías le reveló que la chica que estaba buscando había sido asesinada. Kane se sintió realmente frustrado y afligido por la supuesta muerte, se refugió en un bar de mala muerte. Allí su suerte cambiaría y se encontraría nuevamente con parte de su antiguo ejército quien lo reconoce y descubrimos que Kane era valorado en muchos lugares. Pero el cazador resignado a morir ya que no había logrado rescatar a Meredith es apresado por los soldados de Malaquías quienes lo crucifican a modo de ejemplo para aquellos que osaran levantarse contra el rey. Pero cuando Solomon creía que todo estaba perdido, escucha los lamentos de Meredith quien estaba prisionera cerca suyo. Y esto enciende en él la esperanza y se libera. Al poco tiempo una hechicera pagana lo cura y sus antiguos aliados se unen nuevamente a él para la batalla contra Malaquías. Pero mientras se preparan para el enfrentamiento, Kane se entera que Malaquías reinaba en el mismo castillo de su padre. Por lo tanto asume que su padre estaba muerto y que el heraldo del diablo había tomado el poder por la fuerza. Después Kane se infiltra en el castillo y volvemos a ver a aquella bruja que había escapado pero esta vez dándoles la bienvenida. Pero Kane la asesina rápidamente dando inicio hacia la batalla. Los soldados de Solomon se enfrentan a los de Malaquías y Kane se enfrenta en un mano a mano al guerrero enmascarado. Pero luego de un corto combate, Kane se escapa hacia el interior del castillo y en medio de su escape se encuentra con su padre quien se hallaba prisionero. Allí su padre le cuenta que luego de que Kane arrojó a Marcus por el precipicio, él había solicitado el poder de Malaquías para que lo trajera nuevamente a la vida. Pero a cambio le dio todo su reino. De esta forma Malaquías se convirtió en el amo y señor del castillo y sometió a Marcus a obedecerlo. Por lo tanto aquel enmascarado que sembraba el terror en nombre de Malaquías era su hermano. Aquella máscara ocultaba el rostro deforme que le había causado la caída. Luego de esta revelación, el padre de Kane le pide que acabara con su sufrimiento y Solomon responde quitándole la vida. Al poco tiempo y con insistencia, Kane va llegando al salón del trono hasta que finalmente se encuentra cara a cara con el hechicero Malaquías. Allí también se encontraba Meredith quien iba a ser sacrificada para liberar a un demonio. Malaquías le dice que lo había estado esperando, pero cuando Kane intenta asesinarlo, su hermano aparece y el enfrentamiento comienza. Solomon intentó apelar a que su hermano razonara y que lo reconociera para que se enfrentaran juntos a Malaquías, pero Marcus no respondió. Estaba completamente corrompido por la maldad. Mientras los hermanos se enfrentaban, Malaquías llevó a cabo su ritual y con la sangre de Meredith liberó a un gigantesco demonio del infierno. Pero antes de que este ser demoníaco fuese tras Kane, el cazador tuvo que quitarle la vida a su hermano, liberándolo así de la prisión de Malaquías. Descansa en paz, hermano. Después el demonio hizo su aparición y comenzó a perseguir a Kane, pero cuando Malaquías intentó matar a Meredith, esta lo empujó y Kane pudo asesinarlo de un disparo en la cabeza. Esta promesa cumplida hizo que el demonio volviera al infierno junto con el sacerdote del diablo y Kane fuese liberado de su maldición y su pacto. La película finaliza con el cazador reconociendo que había encontrado su propósito y a partir de ahora lucharía contra el mal, convirtiéndose así en el vengador puritano. En cierta época el mundo se estaba ahogando en la maldad. Reinaban la hechicería y la brujería y nadie le hacía frente al mal. Esa época ha terminado. Solomon Kane estuvo dirigida por Michael J. Bassett y a la vez estuvo basado en el libro de Robert S. Howard, escritor del legendario Conan el Bárbaro. En 1997 la compañía Wandering Star había adquirido los derechos para llevar a cabo la película y en un primer momento se le ofreció a Christopher Lambert el papel del cazador de demonios. Pero más allá de que lo había considerado seriamente, el elegido fue James Purifoy. También se habían desarrollado varios guiones intentando que la película fuese el inicio de una gran trilogía, pero estos borradores se fueron entorpeciendo a tal punto que trajo problemas al estudio. Esto hizo que algunos productores se bajaran del proyecto y esto quedara en proceso por varios años. Con el paso del tiempo se contrató a Max von Sydow para que la película contara con algunos actores de renombre y también se lanzó un videojuego en el 2007 y cómics por parte de Dark Horse en el 2008 para fortalecer la llegada de la película y su futuro universo. Como les mencionaba antes, la idea era presentar una gran trilogía que pudiera funcionar como el Señor de los Anillos, con una gran batalla final que sería librada entre Kane y el mismo Diablo. Pero después del estreno, las cosas cambiaron drásticamente. Con un presupuesto de 40 millones de dólares, solo Moncain apenas pudo recaudar 19 millones. Las críticas fueron bastante positivas y destacaron a la película por su narrativa sombría y la actuación de Purifoy, pero muchos coincidieron en que el final fue bastante lamentable. El gran camino del cazador de demonios para hallar su propósito luego de su redención se vio opacado por un final bastante sencillo y conveniente. Si bien en toda la película los efectos acompañaron decentemente a la historia, al final el monstruo infernal dejó mucho que desear. No solo porque en efectos no convenció a la audiencia, sino que su diseño no era para nada original. Algunos lo definieron como un transforme infernal. También el rápido desenlace y que solo Mon matara tres pájaros de un tiro, salvando a la chica, eliminando al gran villano y su bestia apocalíptica, y también consiguiendo la redención les pareció demasiado. Por parte de los lectores de Howard también hubo bastantes quejas, ya que consideraban que la adaptación funcionaba más como una parodia que otra cosa. Pero con el paso del tiempo, Solomon Kane fue siendo una de las pocas películas del comienzo de los años 2000 en no quedar completamente olvidada. Aparte, sus efectos al día de hoy se ven bastante bien y la historia no deja de ser entretenida. Esto hizo que se lanzaran nuevos cómics y novelas del personaje, y hasta el director Bassett adelantó algunas ideas que tendría para la secuela. En una entrevista expresó que él siempre había pensado en el personaje como una gran franquicia. También pensó en llevar a Kane a África para poder desarrollar una ambientación variada que incluyera la magia voodoo y algunas misteriosas ciudades perdidas en la jungla. Luego añadió que esta historia estaba pensada para enlazar una tercera parte, y que de llevarse a cabo tendría más ideas para incluso llevar adelante una nueva trilogía y por qué no una serie. Solomon Kane fue creado como un hombre sombrío que deambulaba por el mundo intentando erradicar el mal en todas sus formas. Así que imagínense la cantidad de historias de espada y hechicería que podríamos tener de este personaje. En lo personal, la película me pareció bastante entretenida, y aunque coincido en que el final fue abrupto, creo que este cazador de demonios merece tener una segunda oportunidad. Pero bueno amigos, ahora díganme en los comentarios si recuerdan esta película y qué les pareció. También háganme saber si tuvieron la oportunidad de leer el libro y qué les pareció esta adaptación. Y si les gustó el video no se olviden de dejar un like y me dan una mano gigante para seguir subiendo más contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chau.